La Sirena Allá afuera, en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, Magdún y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba a los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de neblinas y sobresaltaba y alejaba las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. —Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto? Preguntó Magdún. —Sí —dije. Afortunadamente, es usted un buen conversador. —Bueno, mañana irás a tierra —dijo Magdún sonriendo—, a bailar un rato con las muchachas y beber gin. —¿En qué piensa usted, Magdún, cuando lo dejó solo? —En los misterios del mar. Magdún encedió su pipa. Eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en doscientas direcciones, y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En ciento cincuenta kilómetros de costa, no había poblaciones. Tan solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar. Un estrecho de tres kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. —Los misterios del mar —dijo Magdún pensativamente. —¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? —Se mueve y crece con mil formas y colores, siempre distintos. —Es raro. Una noche, hace años, yo estaba aquí, solo, cuando todos los peces del mar salieron ahí, a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro, que caía sobre ellos, roja, blanca, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real y se quedaron ahí hasta medianoche. Luego, casi sin hacer ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que, quizás, de algún modo, habían venido en peregrinación. Es raro, pero piensa qué debe parecerles una torre que se alza veinte metros sobre las aguas y el dios luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Aquellos peces nunca volvieron, pero, ¿no se te ocurre que creyeron ver a Dios? Soy Rubén Ávila y te invito a que sigas leyendo y conociendo el cuento La Sirena, del autor Ray Bradbury. ¡Gracias!